Con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, el Ministerio de Vivienda y el Fondo de Vivienda Social de la ciudad de Valledupar invertirán estos recursos en importantes proyectos en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Valledupar. Hoy hicimos dos muy buenas reuniones en el Ministerio de Vivienda, una con varios actores de todo el país y una exclusiva con el señor ministro, el doctor Jonathan Malagón y el señor senador Didier Lobo Chinchilla. Estuvimos tocando temas relevantes, voy muy contento con un logro inmediato que es el de mejoramiento de barrios. Vamos a trabajar todo el área occidental del aeropuerto de Valledupar. Se va a hacer un mejoramiento integral, vamos a hacer la otra calzada de la 23, que es una calle muy importante que atraviesa Valledupar de sur a norte y la vamos a cerrar el anillo vial con la 26, cercana a la urbanización Lorenzo Morales. Logramos, debemos mandar otro proyecto que es el mejoramiento de vivienda, enviar unos polígonos georreferenciados y con eso entramos de lleno a ese programa. Hay un compromiso, también otro proyecto es el del mencionado IDEMA, que sonrío al decirlo porque es un proyecto que se ha cacaraqueado tanto, pero hoy estamos en una etapa que a lo que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá nos envíe. El avalúo inmediatamente ese proyecto de acuerdo va al Consejo de Valledupar para que sea enajenado y pasado del municipio al fondo y arrancamos el proyecto. Finalmente, el director del Fondo de Vivienda de Interés Social de la ciudad de Valledupar espera que estos proyectos sean concretados en el segundo semestre del 2019 para favorecer a estas clases que están marginadas en la ciudad de Valledupar, sobre todo desprotegidas en la margen derecha del río Guatapurí. Información desde Bogotá, con Ramón Alberto Soto.